Hola hola mis queridos sustentables, les doy la bienvenida a otro episodio de Solaringos, energía solar todos los domingos, donde les quiero comentar sobre paneles solares que pueden funcionar con baja intensidad solar, también bajo la lluvia e incluso durante la noche. Como pueden ver este será un video especial y un tanto cortito porque aún estamos trasladando las cosas a esta nueva casa y además se suma la situación social y política que actualmente está viviendo Chile, por lo que se ha hecho mucho más complejo de lo que pensaba todo este proceso de mudanza y obviamente no he podido terminar los videos que les tengo pendiente, pero quería compartirles una información de la cual he estado aprovechando de leer estos días, que se refiere a paneles solares que pueden funcionar durante la noche. Si, yo puse la misma cara que ustedes cuando escuché que un panel solar puede funcionar durante la noche. Lo que logré entender es que utilizan un producto llamado LPP por sus siglas en inglés y que en español significa fósforo de larga persistencia. La maravilla es que este material permite la absorción durante el día para que esta pueda ser recolectada durante la noche. A ver, para que se entienda, me imagino que muchos han tenido relojes de muñeca que tienen algunas zonas que se iluminan durante la noche, ¿cierto? Bueno, el funcionamiento de estos paneles es muy similar porque en el caso de los relojes, durante el día captan fósforo y durante la noche lo van liberando. Y ese brillo que vemos y que llamamos amarillo fósforo decente, es simplemente el fósforo liberándose. Y es por eso que en algún momento ese brillo se apaga, porque simplemente se acabó el fósforo que se había recolectado. Y bueno, por lo que comentan, estos paneles solares tendrían la misma esencia, recolectar fósforo durante el día y liberarlo durante la noche. Pero, en vez de brillar, se aprovecharía convirtiéndolo en energía. Yo logré encontrar noticias y artículos del año 2017 y 2018, pero actualizaciones de este año no logré encontrar. Así que no sé exactamente qué ha pasado y si es que estos paneles se lograron comercializar. Así que si alguno de ustedes sabe más información, por favor déjela acá abajo en los comentarios. Y si tienen buenos links que pueden complementar esta información, también déjela acá abajo en algún comentario. Así entre todos aportamos y tenemos más material para seguir aprendiendo. Les aprovecho de comentar que en Instagram voy a ir subiendo avances de cómo voy implementando los productos Go Zero en la nueva casa. Y cómo me han ayudado mucho en este proceso de mudanza. Y obviamente recordarles que si buscan productos Go Zero en Chile, pueden pasar por naturalenergy.cl y si ocupan el código PASOSUSTENTABLE obtienen un 5% de descuento. Así que ya saben, naturalenergy.cl. Y ya llegamos al final del vídeo. Como siempre los dejo invitados a seguirnos en las redes sociales como PASOSUSTENTABLE. Si tienes cualquier duda me la puedes dejar acá abajo en los comentarios. Si te gustó el vídeo por favor regálame un enorme like. Y si aún no formas parte de esta linda comunidad de sustentables, te invito a suscribirte y activar la campanita. Y a ti que ya eres un sustentable, te mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente aporte de PASOSUSTENTABLE. Como siempre les dejo acá dos vídeos muy muy buenos, que si se los perdieron tienen que pasar a verlos sí o sí. Por acá les voy a dejar el vídeo del horno solar portátil, que además de encantarles estoy seguro que les va a abrir el apetito. Y por acá el vídeo de la lavadora y centrífuga portátil que dejamos funcionando con energía solar. Así que ya saben, si se los perdieron, luego de este vídeo tienen que pasarse por aquí o por acá. Ahora sí, chau chau.